Ecuador decretó el estado de excepción. El presidente Lenín Moreno justificó la decisión por la necesidad de precautelar el orden, la seguridad ciudadana y controlar a quienes pretenden provocar caos. La medida, que estará vigente durante 60 días, fue anunciada ante fuertes protestas sociales que se registran por el alza de hasta 123% los precios de los combustibles. El fuerte incremento tuvo lugar tras la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El jueves, los transportistas pararon en varios puntos y hubo protestas en las calles de Quito en el marco de la mayor huelga en Ecuador desde la llegada de la izquierda al poder en 2007. No alcanzamos, ¿qué vamos a comer, mi jefe? O sea, no es que salimos a protestar de ganas, sino porque la necesidad del pueblo, necesidad de una persona duele en el alma, que después las cosas se van a encarecer y todo. Bajo el estado de excepción, se puede establecer al territorio ecuatoriano como zona de seguridad, suspender o limitar derechos como el de la libre movilidad o imponer la censura previa a la prensa. El decreto también autoriza al gobierno a emplear a militares y policías en el control público y disponer de cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Gracias. 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 Gracias.